Bienvenido a Vidente Azteca, el canal en donde encontrarás informaciones acerca de astrología y horóscopos que pueden cambiar tu vida. Recuerda que subimos videos todos los días, así que está al pendiente siempre, dando clic en la campanita y recibiendo las notificaciones acerca de nuestros videos. El día de hoy te platicaremos cuáles son los tres signos del Zodíaco a los que le esperan días llenos de amor. Es bueno pensar que estamos a punto de tener una de esas semanas de suerte en el amor, especialmente si lo estamos buscando. Esta es la semana que pertenece al nuevo amor y la chispa del nuevo interés romántico para tres signos del Zodíaco, y esto es lo que la hace más afortunada en el amor. Si bien aquellos de nosotros que estamos en relaciones establecidas podemos beneficiarnos de la alineación de tránsitos cargados positivamente, el énfasis de esta semana está en el nuevo amor. Para algunos Zodíacos esto significa el cumplimiento de sueños de toda la vida y para otros la oportunidad de volver a amar después de un periodo de inactividad. Comenzamos la semana con la luna en trígono con Júpiter, lo que automáticamente pone las cosas en movimiento para la positividad y la bondad amorosa. Como todos hemos llegado a aprender, si nuestra actitud es amistosa, positiva y amable, somos capaces de atraer hacia nosotros lo mismo. Estos son los tres signos del Zodíaco que tienen más suerte en el amor esta semana. Tauro Nunca has tenido problemas para atraer a la gente y por eso no tienes el mismo miedo al rechazo. Tienes a alguien en mente esta semana, alguien que conoces del trabajo o de alguna situación en línea como un grupo. Tienes mucho en común con esta persona y esta semana te das cuenta de que realmente estás interesado en ella, como interesado en convertirla en tu pareja. No estás interesado en lo más mínimo en una aventura casual, lo quieres todo y lo ves como posible. Lo que es genial es que obtendrás lo que quieres, un nuevo amor te está esperando a la vuelta de la esquina, si es posible y sí, está a punto de suceder esta semana. Sagitario Eres el ejemplo perfecto de déjalo, tómalo todo. Lo que esto significa es que básicamente has dejado de lado la idea de encontrar a alguien a quien amar. No confías en los seres humanos y has visto lo que pueden hacerle a una persona cuando es vulnerable, está enamorada. En algún punto del camino simplemente te diste cuenta de que no vale la pena invertir tu corazón en toda la escena. Y luego, esta semana llega y te vuela la cara con su repentina sorpresa romántica. Cada cosa que dejaste a un lado está volviendo a ti ahora. Hay una persona que no te va a dejar salirte con la tuya. No te van a dejar ir por el mundo solo a tu manera aislada. Quieren estar en tu vida y serán tan persistentes que no lo creerás. Pero créelo, el amor está aquí y en algún nivel profundo, Sagitario, lo quieres. Acuario Debes ser amigo del Sagitario de arriba porque lo mismo vale para ti, en términos de cerrar el amor por temor a que te lastime. Lo que es diferente es que siempre lo has querido, siempre has estado disponible para amar y ahora quieres ser amado más que nunca. Puede que hayas aceptado tu destino como siempre solo, pero eso está a punto de cambiar radicalmente. Esta semana tendrás que encontrar una apertura a tu mundo cerrado donde te toparás con alguien que encuentras extremadamente atractivo. También te darán un gran brillo, Acuario, ya que esa singularidad asociada con tu signo estará en plena vigencia. Nunca has sido nadie más que tu propio ser honesto y hay alguien allá afuera que aprecia ese lado de maneras que tú mismo no lo haces. Abre tu corazón y experimenta el amor que te espera esta semana. Así que ya lo sabes, esta semana es una semana llena de amor. Tienes que estar preparado para lo que viene y estar listo para recibirlo con brazos abiertos. Si estás listo déjame en los comentarios qué es lo que esperas de esta semana. También si no te interesa, con mucho gusto estamos abiertos a recibir tus comentarios, ya que en Vidente Azteca nos interesa mucho conocer tu opinión. También nos interesa mucho que nos dejes tu like, que te suscribas y con eso darle click a la campanita para que no te pierdas más contenido. A mí me da mucho gusto saludarte y espero que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video.